Como quien no ha conseguido su licencia para transitar sus días en complacencia Renuncias a la mujer por excelencia Y aunque duela es mi deber darte a sentir que imposible es resguardar a mi jardín Sin ordeno mis cajones y mi armario Que los brotes de egoísmo que exhibí Son miserias de un cobarde que erigí en el pecho de aquel niño desolado Si consigo avalir esta estima y resuelvo por fin este enigma Yo tendré un hueco en el dos para enterrar tus angustias Y un cuello en que tu astucia puede conseguirlo todo Mis pestañas para usarlas de transporte a nuestro cielo Donde no podrán hallarnos ni los miedos ni el flagelo Y cuando sienta morir y se congelen mis manos Porque me secuestra el frío Sabré lo que hacer para renovarme Para renovarme En la prosa de Joaquín En la prosa de Joaquín En la voz de Serrano En el arpegio de Silvia Y haré Tus mejillas para acariciarte Para acariciarte Rosa de la Radio Ya está Se realizó amable Ya está этого Ya está